Buenas tardes y bienvenidos aquí a Big Cat Rescue. Como ven ya estamos bien cerca del final de octubre que aquí en los Estados Unidos significa día de Halloween. Y nosotros aquí en Big Cat Rescue celebramos eso con nuestros gatos. Y en este momento vamos a presentarle a uno de nuestros jaguares, nuestro bello jaguar Manny. Y a ver cómo él reacciona a su merienda estar dentro de esa calabaza. Aquí dentro de esa calabaza como ven la lengüita es carne de res. Y adentro tenemos muchas diferentes carnes que nosotros sabemos que él va a disfrutar. Hola desde París. Hola Tatiana. Y en un momento vamos a sacarlo a él para ver si él llega hasta acá con nosotros. ¿Está abierto? Está abierto. Manny, ven aquí. Bien. Vamos a ver si encuentra la calabaza. ¡Ja, ja! Manny. Vamos a encontrarlo a él. Porque tan pronto me vea, él va a salir hacia acá. Ven. Manny. 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 Él está preparándose para salir como torpedo. El jaguar es el felino con poder de mandibular más fuerte. Y eso es lo que queremos ver, cómo sobrevive esa calabaza. Manny. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Él está inspeccionando todas las personas que están caminando hacia alrededor de él. A ver cuál es la que él quiere atacar. Hola María José de España. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Manny, Manny. 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 Como ustedes saben, los jaguares son nativos de Sudamérica. Y se han encontrado también en Centroamérica. Él es el gato más grande que existe en Sudamérica. Sudamérica también tiene pumas. Pero el gato más grande que tenemos en esa área es el jaguar. Manny. 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 Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Nos perdimos a Manny. Sí, esperemos que sea poca la vida que le llegue a la calabaza, pero veamos si él reacciona. Come on. Come on. Manny. Come on. Manny. The door's open. Come on. Manny. Come on. Come on, sweetheart. Come on. Come on, Manny. Come on. Come on. Come on, Manny. Come on, big guy. Come on. Come on, Manny. Come on. Come on, big guy. Esto nunca nos sucede porque él no es tímido para nada. Que me extraña mucho que no me esté siguiendo. Ven aquí. Manny. Ven aquí. Manny. Ven aquí. Manny, Manny. Manny. You want to see if there's a stick in my car? Now I'll grab one of the reds. Okay. Ay. Exacto. Veo él, él. Ah. Es cuando él quiere atacar. En este momento, él está estudiando la presa para ver cuál va a ser, hacer lo primero que va a ser. Sí, eso es así. A ellos les encanta hacernos quedar mal. Pero está bien, eso no hay problema. Porque la belleza del jaguar es para disfrutarla. Y Manny tiene 12 años, llega aquí con nosotros muy poco tiempo y se ha convertido en uno de los favoritos de aquí, de nuestro santuario. No solamente entre los voluntarios, sino también todos nuestros visitantes. Vamos a tratar de sacar un pedazo de la carne para ver si él se da cuenta de que tenemos. Bueno, vamos a tratar de sacar un pedazo y Shine. No se ha convertido en una vez más. Y en la vez más, vamos a tratar de sacar un pedazo. Ok, vamos a ver si Lo ayudamos a que encuentre la calabaza Vamos a ver si encuentra la calabaza Vamos a ver si no solamente encuentra ese pedazo de carne Sino también su calabaza Él quiere empezar con ese pedacito Pero como que esto está más interesante ¿Qué hay ahí adentro? Smell it Ahí hay algo, huele a carne Pero no le encuentro No, no encuentro la carne Está aquí buscando de dónde es que sale ese olor ¿Puedo cambiar la carne? ¿Puedo cambiar el pumpkin? ¿Puedo cambiar el pumpkin? ¡Ajá! 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 Encontró su comida ahí a veces la calabaza no va a sobrevivir porque ahora ya que él sabe que ahí es donde está la carne ahora como destrozar esa parte para sacar todos esos pedazos de carne que tiene y déjenme decirles que le pusimos mucha carne sí Ana, 12 años no es solamente adulto sino ya llegando anciano o sea, él todavía es joven pero ya los 12 es una edad más avanzada que ven ese pelaje tan increíble del jaguar que tiene circulitos y puntitos dentro de esos circulitos esa es una de las diferencias que vamos a encontrar entre el jaguar y el leopardo porque el leopardo también tiene ese tipo de pelaje ese tipo de manchas en la piel en adición como les dije el jaguar es el gato salvaje con más poder de la mandibular y esa es una de las más grandes diferencias entre el jaguar y el leopardo como ven esa mandíbula es bien ancha y el poder de ataque es increíble aquí ven que como está tan emocionado se comió esos pedazos muy rápido y lo que sucede es que entonces ellos lo devuelven y se lo comen de nuevo con más calma la carne que se está comiendo es carne de res y también tenemos pollo mani definitivamente muy bello hoy enseñándonos a todos que el poder del jaguar es bien intenso y lo vemos que comió un poquito rápido tranquilo tranquilo bebé si Lori nosotros también todos adoramos a nuestro mani tiene alguna pregunta acerca de los jaguares si el que coma muy rápido entonces tiene que devolverlo y se lo come de nuevo eso es muy regular todos los gatos hacen eso si comen muy rápido si comen pedazos que son un poco más grandes y no los mascan como debe ser tienden entonces a devolverlo y se lo comen de nuevo ¿cuál es su comida favorita? todo lo que sea comida él no tiene ningún tipo de diferencia entre pollo carne de res puerco lo que sea a él le encanta comer comida es lo importante después que se lo pueda comer él es feliz la pregunta que me hicieron son cuántos años viven los jaguares como todo gato salvaje grande por lo general ellos en la naturaleza viven de 10 a 13 algunas veces 15 años nuestro mani tiene 12 años y lleva con nosotros aquí menos de un año no sé si lo pueden oír que está rugiendo un poquito porque estoy muy cerca de él comiendo y es por eso que está más un poco no agresivo sino protegiendo esa comida Daniel el santuario de nosotros es en Tampa, Florida hola nuestro bello mani y él es un macho y es un macho intacto cuando los los rescatamos él no había sido castrado o sea que él es un macho intacto que tiene mucho más él es mucho más intenso por eso definitivamente es súper majestuoso Lorena gracias Yamile aquí en este momento no te puedo decir exactamente la velocidad de este animal tendría que chequear esa esa información porque no la tengo en mi mente en este momento Manny fue rescatado de un zoológico el cual había podido recibir donaciones para arreglar el zoológico y arreglar toda la mayoría de las jaulas que tenían y todos los sitios para sus animales y desafortunadamente las donaciones se les terminaron y habían dos le quedaron dos gatos que no habían podido arreglarle esa el área donde vivían y como ellos pensaron de que no era que no era buena idea bonito que se quedaran en esas áreas que no habían sido arregladas hicieron contacto con nosotros para ver si nosotros podíamos encargarnos de estos dos animales Manny es el jaguar y entonces también recibimos una leoparda de amor y su nombre es Natalia hola Héctor Dópez de Puerto Rico boricua como yo Aileen el color de los leopardos la mayoría son de este color dorado y negro con esquinitas con con blanco ahora también pueden ser lo que se le llama la pantera negra que es un jaguar o un leopardo que tiene el el pelaje es negro pero como quiera tienen esas mismas esas mismas marcas y para dónde se va a llevar su calabaza veamos los jaguares los jaguares pesan de 200 200 libras a 250 libras y ahora vemos que él se va a llevar su calabaza a su casita pero no le cabe porque él todavía tiene pedacitos de carne ahí que él quiere guardar para más tarde lo interesante es que ellos no se comen la calabaza ellos destrozan la calabaza pero no se comen la calabaza y por eso es que nosotros le construimos juguetes como este de cosas que no que ellos pueden jugar con ellos que las pueden destrozar y así tienen tiempo de pasan su tiempo porque estar aquí en una jaula todo el tiempo como le sucede a estos animales que viven en captividad es aburrido piensen que están en la misma área sin poder caminar a diferentes grandes distancias como lo harían en la naturaleza madre jesús nos encantaría poder devolver la naturaleza desafortunadamente eso no es posible para animales que nacieron y que se han criado en captividad hay diferentes personas que están guiando y pasando al frente de él que le está bien enfocado venga en lo que está sucediendo todo alrededor Juanita estamos en Tampa Florida no desafortunadamente a estos animales especialmente los animales como los jaguares como los gatos grandes que son muy agresivos no pueden ser devueltos a la naturaleza él está tratando de asegurarse de que nadie más viene a tratar de llevarle su comida porque esta es su meriendita nada más y es lo que él quiere hola de Ecuador los animales que tenemos aquí en nuestro santuario nosotros le damos el cuidado más el cuidado mejor que podemos darle o sea no solamente comida sino cuidado de veterinario nos encargamos de que todos nuestros voluntarios son entrenados y ellos saben que todos los días cuando estamos aquí limpiando estas jaulas lo notamos todo si algún tipo de comportamiento es diferente eso se anota y tenemos un sistema de computadora que acumula toda esa información y nuestros veterinarios se encargan de asegurarse de que estos animales estén saludables no Juanita no podemos entrar donde ellos están como ves lo que él le ha hecho esa pobre calabaza esa podría ser mi cabeza y no eso no es bueno no es bueno para ellos y no es bueno para nosotros es muy peligroso estos animales son muy fuertes y simplemente ellos querer jugar podrían hacernos daño María Elbistur definitivamente se puede ir a visitar nosotros tenemos diferentes giras diariamente que son guiadas por nuestros voluntarios para que conozcan a nuestros gatos bellos ok tenemos algunas otras preguntas aquí aproximadamente cuantos tiene ahí Aileen aquí me están preguntando cuantos gatos tenemos tenemos casi 70 gatos salvajes aquí en nuestro santuario en Big Cat Rescue y él me acaba de encontrar él es muy intenso nosotros como como voluntarios tenemos relaciones con estos animales de una manera bien interesante hay algunos animales que no nos hacen caso y hay otros animales que son bien intensos y o sea diferentes individuos ellos se comportan de diferente manera por ejemplo él siempre que yo estoy alrededor él está siempre bien pendiente a lo que yo estoy haciendo y me persigue y está bien alerta en donde yo estoy hay otros voluntarios que le pueden pasar por el lado y él ni se da cuenta eso es bueno y es malo porque cuando le quiero tomar fotos no le puedo tomar fotos porque siempre está al frente de mí pero definitivamente que las diferentes personalidades de estos individuos es bien interesante las relaciones que se establecen con nosotros como voluntarios y como humanos o sea en general ok Mr. Manny ya terminaste con tu calabaza me preguntaron me preguntaron que cuánto llevo alimentando estos animales yo llevo aquí de voluntaria 11 años y definitivamente es un placer asegurarme de que estos bellos animales tengan lo mejor de la vida ya que están aquí con nosotros nos encargamos de que su vida sea buena sean entretenidas y tenemos un comitivo completo de individuos que se encargan de buscar diferentes cosas para entretener a estos animales y una de esas cosas es decorar diferentes bolsas o como esta calabaza a veces le damos melones cosas que son naturales que no les van a hacer daño eso es bien importante los jaguares son diurnos y nocturnos más nocturnos que diurnos perdón es lo que querían decirle pero en captividad ellos están pendientes la mayoría del día están alerta la cantidad me están preguntando de cuánto se le da de comida la cantidad de comida que ellos de la dieta de estos gatos individuales depende de la especie y del tamaño por ejemplo mani nosotros le damos diariamente la dieta de él es de cuatro libras a cinco libras de carne diariamente si fuera un tigre que es mucho más grande que el jaguar entonces a nuestros tigres dependiendo del tamaño de ellos le podemos dar de ocho libras a diez libras de comida y él va a continuar comiéndose el resto de su merienda ¿tienen algunas otras preguntas para nosotros aquí de nuestro bello jaguar deb definitivamente esa calabaza la llenamos hasta el tope de carne solamente para nuestro manny que es tan bello bueno amigos les voy a decir muchas gracias por estar aquí con nosotros y disfrutar de nuestro jaguar manny y pudieron ver que la pobre calabaza no duró así que le quiero decir muy buenas tardes gracias a todos y aquí desde Tampa Florida les decimos adiós y por y y i